Tasa de variación media La tasa de variación media es un concepto que introduce la derivada del año que viene, que te vas a hinchar Si te hago un dibujito así rápido Si yo tengo una función, por ejemplo esta Y tengo dos puntos A y B Esto sería F de A y esto sería F de B La tasa de variación media entre A y B Es igual a la diferencia de los valores de la función F de B menos F de A Partido B menos ¿Vale? Dato, si la tasa de variación media es positiva es que la función es creciente Y si la tasa de variación media es negativa es que es decreciente El año que viene te vas a hinchar Entonces si te doy esta función por ejemplo Te digo que calcula la tasa de variación media entre 1 y 4 Pues tú te coges Te hace F de 1 Que sería 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 3 Que da 2 Y F de 4 ¿Vale? La tasa de variación media sería F de 4 Menos F de 1 Partido 4 menos 1 Es decir 11 menos 2 Partido 4 menos 1 11 menos 2 es 9 Entre 3 da 3 Si es 3 Quiere decir que la función Ese intervalo por lo menos es creciente ¿Vale?